El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación anunció que el presidente Enrique Peña Nieto dio la instrucción de que a más tardar, el día de ayer tenían que haber sido entregados los recursos correspondientes al programa Concurrencia a cada uno de los estados beneficiados, entre ellos Guanajuato. Lo anterior fue dado a conocer en una reunión de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, celebrada en la Ciudad de México a finales del mes pasado. Concurrencia considera una bolsa de 110,375 mil pesos, de la cual el gobierno federal, a través de la Zagarpa, aporta la cantidad de 88 millones 300 mil pesos, lo que representa el 80% de dicho programa. Cabe señalar que el programa Concurrencia tiene como objetivo que las unidades de producción primaria de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola incrementen su productividad a través de la entrega de apoyos como infraestructura, equipamiento y maquinaria, capacitación, transferencia de tecnologías y asesoría. Representantes del gobierno federal y la Zagarpa reiteraron su compromiso de lograr un campo sustentable, rentable e incluyente con los pequeños productores que permite impulsar al sector rural desde una perspectiva integral. Con imágenes de David Edward, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.